Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Rodríguez, soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. Y yo soy Viviana Rodríguez, animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. El día de hoy quiero darles la bienvenida a otro de nuestros webinarios que realizamos aquí en la red, conéctate por tu seguridad. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los miembros de la red y también al público en general que nos está acompañando en otro de nuestros llamados a la acción. Y bien, para comenzar, no sé si en algún momento ustedes se han preguntado qué hacen las juventudes para mejorar al país, qué requieren los jóvenes para convertirse en agentes de cambio en su comunidad. Bueno, pues para estas preguntas, México Unido contra la Delincuencia ha organizado el webinario Líderes Juveniles como Agentes de Cambio en su Comunidad. Para abordar este tema, pues hoy tenemos el honor de contar con la participación de Líderes Juveniles. Está Azenet García, Fernando Carrión, Jocelyn Márquez. Los tres son líderes comunitarios juveniles de la red Conecto por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel. Y bueno, les platico cómo va a estar la dinámica del webinario. Estará dividido en tres bloques. ¿Dónde dará inicio a Azenet? Posteriormente... Bueno, si quisiera mencionar la dinámica del webinario, estará dividido en tres bloques. Ya nos estamos desfasando en la conexión, Lau. Si quieres, en lo que se va restableciendo, le sigo explicando a la audiencia cómo va a estar el bloque, ¿vale? Bueno, primero les decimos cómo va a estar este panel. Tendremos tres bloques y, como les comento, va a iniciar Azenet. De ahí, en el bloque dos, continúa Fernando. Y en el bloque tres, terminamos con Jocelyn. Nuestros líderes juveniles van a tener siete minutos para responder unas preguntas que tenemos preparados para ellos. El resto de la audiencia, el resto del público, les pedimos que a través del chat nos vayan escribiendo sus comentarios, preguntas. Que interactuemos con nuestros líderes juveniles a través del chat. Usemos este medio para que podamos hacerles llegar preguntas que tengan o comentarios de acuerdo a lo que exponen en este panel. Y, pues, estaremos intercambiando ideas, puntos de vista. Será una charla que nos dará idea de cómo la juventud interviene en la comunidad para mejorar el entorno. Y para dar inicio, para introducir al tema que nos reúne, quiero contarles que en México Unido contra la Delincuencia hay una iniciativa comunitaria que se llama Red Conéctate por tu Seguridad. Y esta iniciativa comunitaria tiene el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y en esos tiempos de confinamiento y nueva normalidad, pues, la red ha implementado nuevas acciones para que la ciudadanía, pues, también siga fortaleciendo su actuar diario y así podamos construir comunidades más justas, seguras y en paz. Y, bien, bueno, ya estoy otra vez aquí. Gracias. El objetivo del webinario del día de hoy es transmitir a las juventudes la importancia de generar y promover proyectos comunitarios que puedan mejorar la seguridad ciudadana. Tomando como ejemplo las experiencias de estos grandiosos líderes juveniles de la red Conéctate por tu Seguridad. Y, bueno, pues, para comenzar el bloque 1, le vamos a dar la bienvenida a Cened García. Ella cursa la licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro activo de Causas Digitales, donde ha desarrollado diversas actividades educativas y de comunicación con jóvenes, adolescentes, educadoras y educadores de Latinoamérica y el Caribe. Es confundadora del Grupo de Divulgación Nacional Ciencia Juvenil Mexicana, donde promueve la democratización de la ciencia y el pensamiento crítico. Recientemente, Acenet ha impulsado la iniciativa comunitaria con Red Conéctate por tu Seguridad, ITA, Floreciendo a la Mixteca Poblana, con la que busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bienvenida, Acenet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Acenet, ¿nos podrías explicar cómo se puede mejorar el entorno comunitario siendo líder juvenil? Muchísimas gracias. Claro que sí. Primero que nada, me gustaría agradecerles la invitación a participar. La verdad, me siento muy honrada con su invitación y el poder convivir con otros y otras líderes juveniles que seguramente están haciendo un gran cambio en México. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que siempre se ha dicho que el futuro de México es la juventud, pero la verdad es que yo creo que no somos el futuro, sino el presente. Bueno, todas las acciones que siempre hemos tenido y tomamos afectan a los demás de alguna manera. Es por ello que siempre debemos que estar enfocando nuestras acciones en beneficio de nuestra comunidad. Y es verdad que cuando vamos solos o solas, vamos más rápido hacia nuestras metas. Sin embargo, el trabajar en conjunto nos hace llegar más lejos. Y es por ello que para los y las líderes es muy importante formar estas redes con otras personas para llegar a nuestras metas y alcanzar más metas cada vez. Para que nuestra comunidad pueda transformar y generar un empoderamiento comunitario, es necesario ejercer nuestra ciudadanía activa. Es decir, esto abarca desde el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones hasta interesarnos en las decisiones que se toman en nuestras comunidades. Porque comenzar a interesarnos en esto no solo afecta en nuestra comunidad, sino también en el país. Creo que muy pocas veces dimensionamos el poder que tenemos, el poder de la decisión y la participación ciudadana. Pero ahora, ¿cómo podemos contribuir a nuestro entorno? Creo que una de las mejores maneras es el influir. No solo a nuestros pares, es decir, como que entre jóvenes, ¿no? Sino también incluir a los niños, que muchas veces son un grupo bastante excluido, el liderazgo, ¿no? Porque se cree que los niños, por ser niños, no pueden comenzar en este camino. Pero la verdad es que para cambiar una sociedad creo que todos estamos invitados en este camino. También influir sobre las personas adultas, porque se da mucho esta parte del adultocentrismo, en donde se considera que los y las jóvenes no tenemos como las capacidades, ¿no? Entonces es justamente una de las cosas que podemos tomar como acciones. Comenzar a influir y también cómo podemos hacer esto. Bueno, desde mi perspectiva, lo he estado haciendo desde la creación de programas, talleres, jornadas, del interés común de mi población. Yo creo que un pilar muy importante es saber qué necesita tu comunidad, qué están, cuáles son las necesidades, las carencias, cómo está aprendiendo. Entonces, justamente algo importante es comenzar a ver fuera de nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a, pensamos en como en una sola persona, cuando la verdad creo que es muy padre el tener, el salir un poquito de nuestra burbuja y conocer otras realidades para saber cómo está afectando la vida a las demás personas y poder tener acciones en donde cambiar. También otra de las acciones que podemos tomar es el visibilismo, porque nosotros ya tenemos una plataforma que es México Unido contra la Delincuencia, que justamente es una plataforma que nos permite dar a conocer esos problemas de los que muchas personas que así no se hablan o son tabúes. Siento que es bastante bueno y si tenemos la oportunidad, creo que, y bueno, ahorita en la época de la modernidad yo creo que todos podemos tener esas plataformas que son las redes sociales y cambiar, cambiar como los paradigmas. Bueno, otra de las cosas que personalmente hago y creo que son de las más importantes como para comenzar a mejorar nuestro entorno, es que el servir y el tener el sentido de reciprocidad, ya que siempre debemos sentir, o sea, muchas personas pensamos que no podemos ayudar a los demás, pero creo que es una idea un poquito errónea, porque siempre tenemos algo de nosotros que compartir con los demás, un consejo, una opinión puede ayudar e influir en las demás personas. Y también el sentido de reciprocidad siempre es muy importante porque es el tener presente a nuestra sociedad, porque muchas personas piensan que no podemos generar un cambio, cuando la verdad es todo lo contrario. Y con una persona que se motiva y motiva a los demás, yo creo que se forma una cadenita de buenas acciones, que creo que eso aprendí bastante en el programa de legalidad para jóvenes, es el de formar una cadenita, ¿no? Que tal vez tú solo eres una persona, impactas a una persona, pero no solo impactas a una persona, porque esa persona va a impactar a más personas y se va formando esa cadena de buenas acciones. Y bueno, también creo que lo más importante es el trabajar, y es base para cambiar a nuestro futuro y nuestro presente. Claro, está el trabajar, pero de manera colaborativa, de manera en equipo, porque justamente los equipos transversales hacen que logremos cambios más grandes, ¿no? Y también se enriquece más nuestras comunidades en el hecho de que no es lo, es algo común, ¿no? De que una cabeza, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces yo creo que eso es algo bien importante y de las piezas claves para comenzar a cambiar nuestro entorno, el trabajo, colaboración, porque te abres a nuevos pensamientos, a nuevas problemáticas, a nuevas acciones, y siempre es un aprendizaje, ¿no? Compartes lo que tú tienes y recibes más de las demás personas. También es importante el inspirar, porque no solo estás trabajando, sino que también estás inspirando a los demás jóvenes que no tienen las posibilidades. Bueno, desde donde yo soy, es una comunidad bastante pequeña, no tan pequeña, pero no muchas personas toman esa iniciativa y mucho menos juventudes. Es por ello que el hecho de saber que tú puedes generar un cambio, estás inspirando a las personas y estás abriendo el camino a que más personas se unan a este cambio. Y bueno, también me gustaría comentar que creo que hay muchos estereotipos en esta parte del liderazgo juvenil, ¿no? Porque se puede llegar a tener esta idea errónea que para cambiar a México necesitamos un proyecto grandísimo que abarque desde Chihuahua hasta Yucatán, cuando la verdad es que no. Y eso lo aprendí justamente también en este programa, en donde las acciones más pequeñas pueden generar cambios gigantes y que todos tenemos el potencial de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Entonces, pues, igual me gustaría hacer una invitación a las demás personas a que, les juro que con que cambien una cosita, comprar en su mercadito, levantar la basura, va a inspirar. Si ustedes en la calle pueden limpiar su calle, levantar una basurita, yo creo que lo va a ver el vecino y también se va a inspirar y también mañana los va a ayudar a limpiar la calle. Entonces, justamente es esta invitación de decirles que todos podemos cambiar a México. Y pues, esa es mi aportación y agradezco mucho la palabra. Muchísimas gracias, Azenet. Nos emociona todo lo que nos estás compartiendo, esta cadenita que mencionas, este efecto onda. Fernando, no sé si nos quieras compartir desde tu área de experiencia sobre lo que nos comenta Azenet. Sí, claro que sí. Pues, bueno, mi compañera Azenet menciona un punto que creo que es importantísimo, que es el apoyarte de otras personas y de otras organizaciones que, pues, aquí en México no se conoce tanto de ciertos proyectos o de ciertas organizaciones que te ayudan a lograr tus objetivos, que te ayudan a convertirte en un líder comunitario para lograr ciertos resultados. Creo que, pues, debemos de, pues, adentrarnos a conocer, a agruparnos, a poder realizar este tipo de actividades en conjunto con otras personas que igual quieren lograr cambios. Porque, pues, obviamente, se vuelve una dinámica para empezar más padre, trabajar con tus amigos para lograr un objetivo que ayude a la sociedad. Es algo súper padre y súper divertido. Y como dice, con este tipo de acciones, pues, mueves almas. Y con este tipo de acciones, la persona de al lado, el vecino, el amigo, puede ver, oye, no manches, están haciendo un proyecto súper padre. Te mandan mensajito. ¿En qué les puedo ayudar? O yo quiero hacer lo mismo en mi comunidad. Entonces, creo que son como, pues, ciertas cosas que debemos de ponerle mucho ojo y animarnos a empezar a hacer más, más de este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Fernando. Pues sí, como dices, este, mover almas, ¿no? Tocar, tocar almas. Jocelyn, no sé si nos quieras compartir algo referente a lo que nos compartieron tus compañeros. Sí, yo creo que Asmet tiene razón en que una cosa tan pequeñita que le hagas, no importa, vas a inspirar a alguien más y va a querer hacerlo. Y si le interesa, va a querer aportar y hacer en tu proyecto o hacer el mismo uno. Que estar inconforme con algo y que él quiera cambiar eso, tú puedes inspirar a esa persona. Y creo que también lo que Fernando y Asmet decían los dos de tener estas organizaciones que nos ayuden y que nos impulsen a que los demás nos conozcan y se quieran inspirar y nos ayuden a hacerlo y nos den la oportunidad de escucharnos. Creo que es muy importante y también creo que es importante que nosotros aportemos un poco de lo que sabemos en lo que estamos inconformes hacia los demás y que, pues, inspiremos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias a Asmet Fernando por sus aportaciones. Creo que tienen razón en esta parte de que, como líderes juveniles, creo que todos coincidieron, ¿no? En aportar, ¿no? En tocar almas, en promover. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por lo que comentan. Bien. Bien. Ahora vamos a continuar con el bloque dos. En este bloque, pues, vamos a escuchar la participación de nuestro líder juvenil, Fernando Carreón. Antes quiero presentarle, presentarles a Fernando, el curso, la carrera de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de Integración en Acción Juvenil, la Magdalena Contreras, coordinador general en Poder Juvenil en Acción y coordinador de Innovación y Emprendimiento en ODM Ciudad de México. Fernando desarrolla actividades y proyectos con jóvenes con el objetivo de contribuir a mejorar los entornos comunitarios. En este caso, Fer, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué compromisos y satisfacciones tienes al ser un líder en tu comunidad? ¿Qué nos puedes decir? Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Vivi. Pues, primero que nada, un saludo a todos los que estén aquí. Viéndonos en el webinario. Los compromisos son muchos. Creo que, deja desactivo mi celular. Creo que para cada persona, para cada líder, el compromiso es diferente. Pero hay ciertos compromisos que, pues, creo que todos vamos a compartir. A mi parecer, el más importante es la constancia. Cuando vas a lanzar un proyecto, cuando vas a adentrarte a hacer algo para tu comunidad, créanme que no les va a salir a la primera. Es muy difícil que les salga a la primera. Porque si tienen un proyecto que quieran desarrollar, van a encontrarse trabas, van a encontrarse que tienen que hacer tal cosa, tienen que ir a pedir un permiso. Va a haber gente que, pues, no va a creer en su proyecto, que no los va a apoyar. Y que, si bien decíamos que hay que acercarnos a otras personas para hacer esto en equipo, va a haber muchas veces que estén solos. Va a haber muchas veces que no tengan a nadie que los apoye en su proyecto. Y esto muchas veces les alienta. Pero hay que ser constantes en todos nuestros objetivos, en todos los proyectos que tengamos. Y darle y darle y romper piedra hasta que el objetivo sea posible, hasta que se pueda cumplir, pues, el proyecto que tenemos. Otro que creo que es muy importante, la interesa. Si vas a iniciar algo, términalo. Si ya inicias tu proyecto, si ya lograste que, pues, alguien te apoye, si ya lograste, como, hacer todo lo que se necesita para poder implementar, pues, la acción que quieres lograr en tu comunidad. Muchas veces, por desidia, por pandemias que aparecen de la nada y que, pues, nos rompen nuestros horarios, nuestros calendarios totalmente, pues, muchas veces se dejan. Dejamos cosas inconclusas. Y creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Porque muchas veces, por ese tipo de acciones, pues, la gente, los compañeros, algún amigo que te siga, se puede decepcionar y dice, no, pues, o sea, si él se supone que es un líder, si él es alguien a quien yo admiraba y no termina lo que está diciendo que va a hacer, pues, ¿para qué lo hago yo? Entonces, nunca dejar las cosas inconclusas. Puedes tener pausas, sí, porque, pues, es válido en todo, un descanso o, no sé, detenerte a ver como hacia dónde seguir, pero siempre terminar lo que inicias. Otra cosa que creo que es un compromiso para todos los compañeros que son líderes, pues, estar como en constante búsqueda de nuevos proyectos, estar en constante búsqueda de problemas para encontrar las soluciones más efectivas. No sé, ya te salió tu primer proyecto, te salió súper padre, no te quedes ahí. Sigue buscando otro y sigue buscando problemas, sigue buscando cosas en las que puedas ayudar y, pues, buscarles una solución, siempre buscarles la mejor solución. Y creo que también la más importante, la permanencia. Siempre hay que intentar que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros, las ayudas que queramos hacer tengan permanencia. O sea, que no sean solo de un rato, que no sea solo algo que hicimos, salió bonito, resultó y ya no se volvió a hacer o solo duró un rato. O sea, hay que darle cierto seguimiento y hay que cuidar este proyecto para que esté siempre, para que no sea solo de un rato o para que no dure un rato. Y, pues, bueno, esos creo que son los compromisos más importantes que nosotros como líderes juveniles debemos de tener en todos los proyectos que hagamos. En cuanto a las recompensas, a lo que te llena después de hacer todo eso, pues, ¿qué les podría platicar? Les recomiendo que mejor se avienten a hacerlo y que vean que, pues, es una recompensa enorme el tú saber que lograste algo, que lograste algún cambio, que lograste un, pues, lo que decíamos, o sea, un beneficio para tu comunidad o que el vecino de al lado, pues, te vio y se animó a estar ahí colaborando contigo. Creo que, pues, son de las mejores recompensas que puedes obtener. Y, bueno, si me permiten contarles, pues, una historia de un proyecto que yo tenía, un proyecto que la verdad me apasiona, me apasionaba, me apasiona mucho y creo que, pues, explica un poquito todos los puntos que ahorita tocamos. Bueno, era un proyecto de una colecta, un croquetón de comida, pues, para perros en estado de abandono. Pues, igual, tuve muchas trabas que ese proyecto no iba a jalar en dónde estábamos, en dónde lo quería hacer, no había mucho apoyo, muchas cosas. Total, pues, tardé casi un año en poder sacar ese proyecto. Finalmente se pudo sacar y, afortunadamente, nos fue muy bien, casi media tonelada, 500 kilitos de croquetas para los perritos. Entonces, pues, es algo, pues, muy padre. Ya cuando pudimos contactar a la persona, la asociación, la Casa del Mestizo, por si alguien quiere seguir abandonando, apoyando, se encuentran en la coleona Coctemoc. Bueno, cuando fuimos, la verdad, pues, es algo súper bonito entrar a un refugio de animales con 300 perritos ahí tirándote para agarrar una croqueta. Pues, es una experiencia muy bonita. Y, pues, bueno, aquí es algo que también me gustaría platicarles. Yo, pues, obviamente súper emocionado de que juntamos tantos kilos de croquetas y yo al preguntarle a la señora a la que estaba como administrando todo este lugar, le pregunté que, pues, para cuánto, o sea, que cuánto habíamos ayudado, ¿no? O sea, para cuánto le iba a alcanzar, para cuánto le iba a servir. Y me dijo que para un día y medio. Entonces, yo sí dije, no manches, o sea, un proyecto por el que me aventé un año, por el que estuve como tanto tiempo esforzándome, que, o mis compañeros, que sin mis compañeros yo no hubiera podido lograrlo. De hecho, fue la parte esencial para que se lanzar este proyecto. Estuvimos ahí dos días bajo el sol contando croquetas. Y, pues, para, para solo, bueno, para ayudar tan poco, o sea, yo me sentí como un poquito decepcionado. Y algo que me dijo la señora, pues, es algo que tengo todavía hasta la fecha. Dijo, hijos, yo les agradezco por estar aquí, por, en vez de irse, no sé, con sus amigos, irse de fiesta, irse a algún lado, descansar, estar viendo la tele en tu casa, te aventaste la misión de estar, no sé, dos, tres horas bajo el sol recolectando croquetas. Y créeme que un día, dos días de comida para perros, yo duermo tranquila de que sé que mis perritos van a tener comida. Y creo que es algo que tenemos que guardarnos muy adentro. No hay proyecto pequeño y no hay resultado pequeño. La ayuda que tú puedas hacer, el beneficio que tú puedas lograr para un perrito, para tu comunidad, para tu vecino, para un parque, no sé, cualquier ayuda que tú puedas dar, cualquier cosa que tú puedas lograr, no es un logro pequeño. Y siempre hay que quedarnos en eso. Y quedarnos con seguir creciendo. A lo mejor se ayudó ahorita a 300 perritos, el día de mañana podemos ayudar a 500, el día de mañana a mil. Y seguir creciendo, seguir creciendo con nuestros proyectos, seguir creciendo como personas. Y creo que ahí es la mejor recompensa que podemos tener de todo este trabajo que creo que cada uno de nosotros hacemos. Y pues con eso finalizaría yo con mis preguntas. Muy bien. Gracias, Fer. Muchísimas gracias por tu aportación y por contarnos parte de tu experiencia como líder juvenil. Y pues de las satisfacciones y compromisos que tienes al ser un líder y un agente de cambio en tu comunidad. Y ahora pues queremos escuchar lo que piensan nuestras compañeras en este panel. Jocelyn, a lo que nos acaba de explicar Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Consideras que, bueno, sobre todo también eres la más pequeña en el panel? ¿Y cómo lo que dice Fer de, pues hay que motivarnos y estar haciendo las acciones? Porque, pues aunque se parezcan pequeñas, sí tienen un impacto. Tú, al ser este líder y escuchar esto que nos acaba de contar Fernando, que es parte de su experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo te, te sonó? Pues a mí me gustó un punto que él tocó, que es el concluir, que es como cualquier idea que tú tengas, no sé, plantearla, pero siempre darle un final, siempre lograrlo, aunque sea muy pequeño. Él decía que no existe un logro pequeño y creo que es cierto. Simplemente con que logres cambiar una cosita, aunque sea muy pequeña, ya se está logrando algo. Entonces creo que el concluir tu objetivo y tenerlo fijo, creo que es un muy buen aspecto que él nos mencionaba. Y también el hambre de querer cambiar las problemáticas, de seguir buscando qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, qué hay que hacer. Creo que eso es algo muy importante que todos deberíamos tener, el plantearnos qué problemáticas existen frente a nosotros o qué no nos gusta tanto, qué quisiéramos cambiar y comenzar a hacerlo. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias por darnos tu punto de vista. Sirve para que se vaya enriqueciendo este bloque número dos. Y pues queremos escuchar ahora a Zeneth. A Zeneth, ¿qué piensas al respecto? Al escuchar a Fernando y, bueno, al punto de vista que también nos acaba Jocelyn, ¿tú qué nos puedes decir? Estoy completamente de acuerdo con ellos, coincido y con cada palabra que mencionaban me veía totalmente reflejada. Yo creo que muchas veces llevamos esto de poder frustrarnos un poquito porque lo preveíamos, pero es completamente normal, a todos nos han pasado y justamente pertenecer a una red es lo que nos hace sentirnos un poquito más seguros, ¿no? Entonces, si ustedes van a comenzar algún proyecto, inicianlo sin miedo. En el camino, el camino nunca va a ser fácil, así de simple. El chiste es no desertar, no desmotivarnos y creo que una de las más grandes satisfacciones, igual importa mucho qué tanto estás impactando las cantidades. Sin embargo, yo creo que algo bien importante es qué te llevas tú como persona, porque en cada proyecto en el que estás, tú aprendes algo nuevo. Te sirve para conocerte, para abrir tu panorama, para conocer personas, para conocer nuevas problemáticas en las que tal vez no habías pensado. Entonces, yo creo que siempre es bueno, o sea, cada que terminas un proyecto, yo creo que no es el fin de un proyecto, sino el comienzo de otro, porque siempre es esa continuidad de seguir viendo que en qué puedes ayudar, el sentido mucho de reciprocidad, ¿no? Yo creo que los y las líderes debemos que sentir que todo el que sabemos lo podemos compartir para lograr bienes en común. Y bueno, también otra de las satisfacciones que tengo, al menos personalmente, y yo creo que podemos compartirlo, es que podemos llegar a ser la primer persona, ¿no? Pero tenemos la satisfacción y el conocimiento y tal vez la certeza de que no vamos a ser los últimos, que abrimos este espacio y detrás de nosotros vienen más personas inspiradas. Y bueno, esa sería mi aportación. Bien, maravilloso. Gracias, Asenet. Gracias por darnos también tu punto de vista. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a Fernando, a Yoselin y a Asenet, perdón, Yoselin y a Asenet, por este bloque número dos donde hablamos sobre los temas de la responsabilidad, compromisos, y las satisfacciones que nos deja el ser líderes juveniles en nuestra comunidad. Y bien, pues se los agradezco infinitamente. Bien, y bueno, para continuar con el bloque tres, es el turno de Yoselin Márquez. Como bien lo decía hace ratito Vivi, es la más joven de este panel, pero no por ser la más joven, las cosas que tiene, es emocionante verte, escucharte. Muchísimas gracias, Yoselin, por acompañarnos. Y bueno, pues ella, estuve el segundo año de preparatoria y como líder juvenil busca que las niñas y niños tengan un mejor acceso a la educación. Desde muy pequeña ha realizado acciones para ayudar a las personas en su comunidad y actualmente está desarrollando el proyecto comunitario Aprender para Vivir, el cual diseñó en la formación recibida en México Unido contra la Delincuencia. Yoselin, muchísimas gracias. Y bueno, pues desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los beneficios de ser líder juvenil al trabajar con la red Conéctate por tu Seguridad? Gracias, gracias por invitarme a este panel, a poder hablar sobre un poco de mi experiencia. Pues bueno, a mí como líder juvenil y con empezar con este proyecto, el ser parte de Red Conéctate por tu Seguridad, me ayudó demasiado a impulsar este proyecto, a que más gente lo conociera, a que personas se quisieran sumar a este proyecto que yo tenía, porque desde el momento, antes de que yo conociera MOOC como tal, pues yo quería hacer un cambio, ¿no? Desde mi experiencia yo quería hacer un cambio, aportar algo a las personas que me rodeaban, necesitaba aportar a la sociedad, pero yo no sabía cómo empezar. Tenía a lo mejor una idea de, pues me gustaría ayudar, como decía Fer, yo tenía una idea de, pues ayudar a perritos o ayudar a personas mayores o ayudar a amigos o hacer alguna recolecta para alguna casa hogar. Yo tenía como muchas ideas, pero no tenía una fija, no tenía algo que plantear. Y también me daba un poco de temor el quién me va a ayudar a hacerlo o cómo lo voy a llevar a cabo o a las personas les va a interesar ayudarme. Todos esos como temores que te dan antes de comenzar tu propio proyecto y creo que el poder ser parte de una red así, pues me ayudó demasiado como que me impulsó, sobre todo en el curso, pues me enseñaron a cómo, cómo dirigir, cómo, cómo emprenderlo, diferentes cosas que me ayudaron mucho en el curso. Y ya siendo parte, al empezar mi proyecto yo lo definí y dije, bueno, mi proyecto es dar clases a niños que no tienen la posibilidad de entrar a, de pagar por el servicio. Yo doy las clases de inglés que creo que es un idioma que ya ahorita en estos tiempos es básico, ya si no tienes inglés ya no te contratan en ningún lado o no lo sé, pero el inglés es muy importante y creo que ellos necesitaban la oportunidad de siquiera aprenderlo. Entonces cuando yo lo planteé y cuando quise hacerlo dije, pero cómo lo doy a conocer, cómo hago que los niños lleguen a mis clases y sepan que hay clases, que los puedo ayudar. Entonces pedí ayuda y en la red Conectate por tu seguridad fue una ayuda de que yo esperaba de cinco niños, seis niños, me iba a sentir muy bien de poder ayudarlos y en el momento en el que ellos me ayudaron a difundir el proyecto se llegaron hasta 30 niños a inscribir a mis clases. Una pedagoga, psicóloga, se sumó a mi proyecto y me, pues, tengo 17 años, nunca había dado clases, no sabía cómo hacerlo y ella me ayudó a dar ciertos tips de, no les des tanta información, llévalos por este lado, tienes que tenerlos enfocados. Ella se llama Lourdes, me ayudó, se quiso sumar al proyecto, le interesó demasiado y pues me han dicho que el proyecto tu interés hoy creo que esto de formar parte de una red te da cierta seguridad a ti como persona de si está gustando o si me están apoyando o hasta te impulsa a querer hacer más cosas y poder seguir ayudando a la sociedad y como decías en el difer también el empezar por algo pequeñito y que las demás personas lo quieran replicar o que se quieran sumar a esto es muy padre verlo y también la satisfacción de tener que estás ayudando a más personas y pues pues creo que es muy bueno tener siempre un apoyo, una red que te ayude a impulsar lo que quieres hacer y tú aportarles también a ellos. Muchísimas gracias Jocelyn, bueno pues todo lo que nos comentas, todo este apoyo que has recibido de parte de la red y este, como decías, como tantas ideas en la cabeza y que hayas podido como centrarlo, pues muchísimas gracias por compartirlo. A Cenet, igual ahora que escuchamos a Jocelyn, como este miedo de empezar esta, varias opciones de querer hacer un proyecto, no sé que nos puedas compartir al respecto. Hola, bueno, claro que sí, la verdad, felicidades Jocelyn, yo conocí tu proyecto, está bastante bonito y concuerdo completamente con todo lo que ella comenta, que bueno, uno de los beneficios que nos da el trabajar como líder es que nos da una comunidad, nos da casi una familia, nos da casi una familia, en donde es verdad que te ayuda más, a medida de lo que yo también he sido bastante beneficiada con su apoyo, que es con la ayuda que nos brinda los cursos, sirven para llevar a cabo tu proyecto para tu vida, porque te enseñan, pero no sabes por dónde dirigir, es muy bueno que tomaran el curso, porque les da las herramientas básicas, desde cómo ordenar tus ideas, y siempre vas a tener un acompañamiento, yo creo que es lo que más agradezco, el acompañamiento y la familia que nos brinda. De igual manera, el beneficio de pertenecer o de ser un líder, es que te da un respaldo, o sea, una cartita, y eso te puede servir bastante, en mi caso me sirvió para solicitar una beca, hay escuelas privadas que te pueden dar una beca por el liderazgo, entonces yo creo que si ustedes tal vez aspiran a una universidad, yo creo que... Pero sí porque un proyecto social, como les mencionaba, te ayuda a crecer personalmente a tu comunidad. Muchas gracias, CENET, está un poquito atrasado mi internet, pero aquí estoy. Fernando, igual no sé si estés por ahí, si nos escuchas, sobre qué opinas. Sí, un pequeño problema, pero ya... No te preocupes. ¿Qué opinas sobre lo que nos comparte Jocelyn, a CENET, sobre su experiencia al ser parte de Red Conéctate por tu Seguridad? Pues, estoy súper de acuerdo con ellas, creo que el formar parte de esta red ayuda muchísimo, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, que son herramientas que a nosotros nos van a servir para nuestro día a día, para, pues no sé, que nos van a poder ayudar a realizar nuestros proyectos, que nos van a ayudar a poder crecer como personas, que nos van a dar como ese impulso que muchas veces necesitamos. Y como en esta ocasión, o sea, ya pude conocer a dos grandes líderes, a CENET y a Jocelyn, que pues a partir de hoy cuentan conmigo para lo que necesiten, así como Vivi y como Laura, que gracias a esta red nos conocimos, y sé que yo cuento con su apoyo, ya saben que cuentan con el mío, y eso es lo importante de hacer redes juveniles, que podemos hacer nuestro ejército de locos que queremos cambiar al mundo, nuestro ejército de personas que queremos hacer que las cosas sean mejores. Y pues aquí los vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar a gente que quiere ayudar, a gente que quiere hacer las cosas bien, y pues rodearnos de personas que nos motiven y que nos impulsen a querer seguir creciendo y a querer seguir haciendo las cosas. Muchísimas gracias Fer, a CENET, Jocelyn, lo que nos comentan, pues también a nosotras nos llena de emoción escucharles. Porque vemos justamente lo que decía CENET, como esta pequeña familia, este grupo de locos que decía Fer, de querer hacer un pequeño cambio, ¿no? De tengo mil ideas, no sé por dónde empezar, pero aquí estamos, ¿no? Como ese respaldo, y bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos comentan, y pues a seguir, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos hemos cerrado el bloque de participaciones, y vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, la mecánica va a ser la siguiente. Primero, cada uno de ustedes tendrá dos minutos para dar una respuesta a la pregunta que les vamos a hacer, y en dado caso que por cuestiones de tiempo no se puedan contestar todas las preguntas, pues les pedimos que a la gente que nos está escuchando, que a través de un link que vamos a mandar en unos instantes al chat, pues ahí nos puedan dejar sus comentarios y preguntas para a CENET, Fernando y Jocelyn. Y la primera pregunta que nos hacen, a CENET, es la siguiente, va dirigida para ti. ¿Nos puedes hablar un poco más de tu proyecto y cómo México Unido contra la Delincuencia y la Red Conecta por tu Seguridad te apoyó o te ayudó? Adelante, gracias. Claro que sí, mi proyecto se llama ITA Floresta, que se enfoca en dar las herramientas para que las personas podamos generar un empoderamiento comunitario y de la misma manera contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, nuestra primera actividad fue el realizar un taller para jóvenes, para jóvenes adolescentes, en donde básicamente con mujeres principalmente y de la mitad, que es de donde soy, realizábamos talleres cada fin de semana, de áreas de la ciencia y tecnología, nos ponían su carrera, su experiencia como mujer en esta área, cómo hicieron los retos que se enfrentaron y pues básicamente los jóvenes tenían la oportunidad de tener ese acercamiento con personas que ya habían estado en el área de la ciencia para poder resolver algunas dudas y se querían enfocar pues en una manera en que me ayudó el MOOC fue básicamente porque las ponentes eran voluntarias, todo el trabajo fue voluntario, entonces yo me acerqué a Vivi y le pedí si no podría generar algunas constancias de valor curricular para las personas que nos habían apoyado, como una manera de retribuirles un poco y en todo momento estuvieron dispuestos en generarlas y básicamente en eso consistió y en eso me apoyó y pues todavía sigue siendo el apoyo, porque creo que es un apoyo que nunca se quita y como lo mencionaba, yo sé, es algo que ellos nos dan y lo tratamos de ir con más proyectos. Muchísimas gracias Asenet, pues justo este, tu proyecto, también lo estuvimos compartiendo con la gente de la red Conectate por tu Seguridad, fue pues muy llamativa esto que estabas haciendo con las mujeres que tenían como alguna intervención en la ciencia, pues muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es para Fernando, no sé si estás por ahí. Fer, ya estás en dos dispositivos. ¿Sí nos escuchas, Fer? Sí, ya vi. Yo sí los escucho, déjenme apagar mi compu porque ahí fue donde tuve el tema, ahorita estoy en mi celda. Ok. Bueno, la pregunta que, la pregunta que realizan Fer es, como líder juvenil, ¿qué le aportas tú a los jóvenes de tu comunidad? Ok. Yo como tal, no siento que yo les aporte algo. Creo que, al contrario, o sea, creo que los jóvenes de la comunidad son los que nos aportan a nosotros, a todos los líderes porque, pues, alguien que quiera hacer una buena acción, alguien que quiera, pues, hacer una, algo para mejorar la comunidad, pues, tal vez no tendría trascendencia si no hay una persona que esté interesada en él, si no hay una persona que esté interesada en este proyecto. Entonces, a lo mejor tú puedes ir y recoger basura y, pues, vas a ayudar al mundo, vas a ayudar a la comunidad, vas a ayudar a tu calle, pero creo que siempre vas a necesitar gente que crea en ti, que esté dispuesta a ir y trabajar contigo para que un proyecto crezca, para que un proyecto en serio tenga una repercusión que sea significativa. Entonces, yo creo que, pues, ellos son los que nos aportan a nosotros, los que nos aportan esas ganas de querer seguir haciendo las cosas, los que nos aportan ese empuje que muchas veces necesitamos para animarnos a seguir haciendo más y más y más. Y, pues, que al final del día ellos se motiven y ellos vayan creciendo y ellos se vuelvan líderes en sus comunidades. Los pequeños proyectos se vuelvan cada vez más grandes y tengan mejores resultados, pues, para beneficio de todos. Excelente. Gracias, Fernando, por esta respuesta que nos acabas de dar para la gente que nos está escuchando. Muy bien. Y, pues, vamos a cerrar esta sección de preguntas y respuestas ahora con Jocelyn. Y, Jocelyn, ¿nos podrías repetir? Porque igual lo están preguntando aquí en la transmisión. ¿Cuántos niños, niñas tienes? ¿Y entre qué edades? Y, bueno, ¿qué cambios has visto en ellos, en ellas, una vez que tú empezaste a impartir estas clases? Que son gratuitas. Es una donación de su forma, bueno, de su experiencia, de su tiempo y de su liderazgo. Entonces, adelante, Jocelyn. Gracias. Pues, el proyecto estaba pensado para niños pequeños, pues, por el tema de que es más, un poquito más fácil enseñarles este tema, temas básicos de inglés, porque los grandes, pues, suelen saber un poco más ya del tema. Estaba pensado de 6 a 11 años, más o menos, los niños, pero en el momento en el que me empezaron a preguntar sobre el proyecto, pues, había niños de 16 años que querían entrar al proyecto y, pues, no les podía decir que no, o sea, ellos podían entrar. Y la manera de, pues, las clases ya estaban un poco organizadas para los pequeños, entonces creí que estos chicos grandes se iban a aburrir un poco en los temas o en cómo se estaba interactuando. Entonces, se tuvieron que crear dos grupos. Los sábados se dan para los chiquitos, son de 6 a 11 años, el más grande que tengo. Y los lunes se dan de 12 a 16 años, que es un grupo como de 10 personas. Y los sábados tengo a 22 niños. Y, pues, el avance que han tenido ellos un poco, pues, apenas llevamos dos clases en cada grupo, son cuatro en total, pero se les ha enseñado temas básicos como el abecedario o a veces un poco de vocabulario. y se meten videos de series o canciones que a ellos les gusten en inglés para que su oído vaya agudizándose y mejorando y que al momento de que ellos quieran pronunciar, porque creo que la pronunciación es algo muy importante en este tema, en el momento en el que ellos quieran pronunciar, pues, ya estén un poco familiarizados con el idioma. Y, pues, apenas van dos clases, pero, pues, han avanzado un poco y se espera que cuando terminemos, pues, ellos puedan crear sus frases o puedan entender el idioma. Muchísimas gracias, Jocelyn, está increíble que de repente tú pensabas que ibas a tener a cinco y tenés como más de 20 y te escuchas con esta emoción de poder compartir con los demás lo que sabes, ¿no? Pues, eso es, eso es, pues, admirable. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Sin duda ayudan, impulsan e invitan a más líderes juveniles a que empiecen con estas acciones. Y, bien, para concluir nuestro webinario, podemos decir que, pues, el liderazgo juvenil para hacer una mejora en su comunidad, pues, se puede fortalecer a través de una formación. Una formación que les podemos brindar en México Unido contra la delincuencia, tal y como lo tomó Fernando, ACENET, Jocelyn. Y ellos empezaron una formación vía online por la nueva virtualidad, bueno, por la nueva modalidad en la que podemos estar, pues, conviviendo y fortaleciendo nuestros lazos. Pero esto no impidió en que ellos se formaran y que hicieran acciones por el bien de la comunidad. Esto es un perfil que tienen los chicos, el que se puedan enfrentar a los retos que hay en esta nueva normalidad y poder realizar acciones para el bien común. ¿Y qué tiene que ver con la cultura de la legalidad? Pues, bueno, ellos en su formación aprenden temas de valores cívicos, derechos humanos, asertividad, llegando hasta una metodología que les ayude a diseñar y a tener una, pues, un proyecto diseñado que no sea extensivo, que sea puntual y que puedan atender la situación que esté afectando a la comunidad. En este caso, trabajaron con niñas, con niños, estuvieron en el ámbito educativo o están en el ámbito educativo realizando un esfuerzo para mejorar este sector. Y, bueno, no me queda más que decir que al entrar a este curso, lo que les hizo es abrir una plataforma, que es la Red Conecta por tu Seguridad, para que sus acciones se puedan fortalecer y así llegar a más personas y tener más beneficiarios de las acciones que hacen como líderes juveniles. Muchas, muchas gracias. Y para cerrar nuestro webinario, para finalizar, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a nuestros cursos, a nuestros talleres. Hacemos un llamado y les invitamos a ser parte de esta red a través de cursos formativos. En estos momentos está abierta la convocatoria para el curso de Cultura y Legalidad para Jóvenes, así como lo hicieron nuestros panelistas del día de hoy. Tú también puedes ser parte de este curso. O, si nos estás escuchando y eres mamá, papá, también te puedes formar. Tenemos la convocatoria del curso de Cultura y Legalidad para Padres y Madres. Y si quieres ser un vecino, vecina monitor de agencias de impartición de justicia, bueno, te invitamos al curso de formación de monitores en juzgados cívicos. Aquí también puedes recibir una formación para realizar mejoras ahora en los juzgados cívicos o ministerios públicos. Los talleres te van a permitir, pues, tener competencias básicas que cualquier ciudadano o ciudadana debe tener, desde líderes juveniles, padres y madres, vecinas, vecinos, todos debemos de tener este tipo o, bueno, esas competencias. Y esto nos va a permitir, pues, colaborar con las autoridades y vincularnos para mejorar la seguridad ciudadana de nuestra comunidad. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook, Twitter, para estar al pendiente de las convocatorias y de las fechas que tenemos de nuestros talleres y también de los siguientes webinarios. Y bien, pues, antes de irnos, nos gustaría seguir leyéndolos, leyéndolas sobre qué opinan, qué sugieren sobre estos llamados a la acción. Entonces, les vamos a compartir un link sobre una encuesta para que ahí en el chat nos puedan escribir y también comentarles que la grabación de este webinario lo van a encontrar en unos minutos en nuestro Facebook. Y, pues, también agradecer a todas las personas que nos acompañan, a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad, a los miembros del Nodo, a los líderes juveniles, que seguramente hay más escuchándonos, los que ya se formaron y futuros líderes juveniles. Entonces, les invitamos a que participen, a los monitores en ministerios públicos, a los monitores en juzgados cívicos, al público en general que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Y, pues, por supuesto, a Zenet, a Jocelyn, a Fernando, por su extraordinaria participación, por escucharles, por emocionarnos con lo que nos están contando. Y, pues, también muchísimas gracias, Vivi, por acompañarme en la moderación del día de hoy. Gracias, Lau, por compartir este espacio conmigo, otro de nuestros llamados a la acción. Gracias por escucharnos. Y, pues, bueno, México Unido contra Delincuencia, les agradezco el haber estado con nosotras, con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves y, pues, que pasen muy bonita tarde a todas y todos. Abrazos a distancia. Gracias, nos vemos.